¿Por qué el Tribunal de Apelaciones revoca la prisión preventiva para estas tres personas? Bueno, son varios los argumentos. Son argumentos que fueron esgrimidos en la apelación que nosotros presentamos, tanto nuestra defensa de Damián Más con el doctor Rustazzi como el doctor Cardoso también por su parte, basado en varias cosas. El primero, una mala interpretación del artículo 224.2, que exige que para que sea preceptiva la prisión preventiva tienen que existir dos elementos, porque utiliza la letra I, que quiere decir la sumatoria de dos elementos, que son ser reiterantes o reincidentes y además que se trate de un delito sexual. Acá solamente se trata de la acusación de un delito sexual. La fiscalía lo interpretaba de una forma que nosotros entendemos no es la correcta y así lo entendía el Tribunal de Apelaciones, de que la I exige ambos requisitos. Además, porque nunca se provocó con elementos concretos que hubiera realmente un peligro para la víctima o enterpecimiento de la investigación. Primero porque ellos, si se hubieran querido fugar, hubieran tenido tiempo desde que se produjo el suceso hasta que fueron llevados voluntariamente a declarar por nosotros, por las defensas. Ellos se presentaron, ellos fueron los que pudieron ir a declarar. Y además porque nunca hubo un contacto que la fiscalía pudiera probar con relación a la víctima, ni de ellos ni de las familias. Los acusados permanecerán en cárcel central durante los próximos cinco días, tiempo en el que se le comunicará la decisión del tribunal a la víctima. Luego, los imputados estarán en prisión domiciliaria hasta el 10 de marzo, cuando se cumplan los 60 días de medida preventiva que había impuesto la justicia de Rocha. La investigación del caso continuará hasta que la fiscalía determine si son responsables. Nosotros consideramos que las propias declaraciones de la víctima son un hecho fundamental porque hay graves inconsistencias. En enero, los tres imputados y la joven que denunció la violación estaban en el camping de Balizas. En primera instancia fue el dueño del camping quien dio cuenta a la policía. Luego, la denuncia fue realizada por la víctima. Los jóvenes dicen que son inocentes. Ellos lo que dicen y también algunas pruebas que por suerte han aparecido en los últimos tiempos demuestran que son inocentes, que fue una relación consentida, absolutamente consentida, acordada y que en el momento que se decidió parar, se paró. Que es lo importante, porque yo puedo consentir una relación contigo, pero aunque yo diga después de 40 minutos, dos horas, no, en ese momento hay que parar. Eso no está en discusión. El problema es que no basta con decirlo, sino que también hay que demostrarlo y para demostrarlo se precisan pruebas.